Hoy es un buen día. ¿Por qué? Porque me llamaron del periódico La Nación para entrevistarme en la sección Viva. Y estoy muy emocionado, muy nervioso y muy tarde. Ya tengo que ir saliendo para la radio donde va a hacer la entrevista. El día está anulado, un poco feo. Espero que no llueva porque queremos hacer algunas fotos y nada, creo que me acompañen y que veamos cómo va en este día. Así que, ¡vamos! Honestamente, esta no es la primera vez que me entrevistan para Grupo Nación. Ya me han entrevistado para la revista Perfil. Pero en edición digital, eso salió hace como unos 6-7 meses y esta sí va a ser la primera entrevista que salga en impreso. Y además es para la sección Viva. Así que muy emocionado por eso. Está haciendo un frío rajado. Las nubes que, bueno, no parece enero esto. Parece, no sé, como septiembre. Entonces creo que amerita un cafecito, ¿no creen? Listo, café americano. Sin azúcar, sin leche. Así, listo para el ayuno. Nada más, fuera energía. Listo. Próxima parada, ¡vamos a la radio! Estamos escuchando el Hit Parade de Radio Hit. Muchas gracias. Por alguna razón hoy, esta cabina, como que el aire acondicionado no está saliendo y está como caliente. Yo creo que es porque el día está tan frío que la cabina seguro dice, hey, no, está frío, entonces no hay que echar más frío. Y eso no me gusta, pero cuando está caliente me pongo a sudar y me van a hacer fotos y después algo todo chorreando. Bueno, este, bueno, no importa. Ya llegaron los chicos de la nación, voy a ir a recibirlos. Acompáñenme. Hemos llegado al Parque Pinares, uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque me queda cerca y me gusta. De hecho, aquí he hecho dos videos. Uno con Michelle González. ¿Quién era tu ídolo o ídola cuando eras niña? Michael Jackson. Y el otro, mi primer vlog de toda la vida con Walter Campos, también lo hicimos acá. Este es el chakra de la voz. Expresar tu verdad de forma honesta, digna y hacerlo de forma creativa y artística. Curiosidades de Walter Campos que solo lo van a conocer en este canal, ¿ok? Suscríbanse. Estoy me lo cogiendo unas cuantas hojas. Para que el suelo se vea más interesante, ¿no? ¿Puede el dinero de caro cinto? Aquí estamos tomando fotos ya. El clima, fatal. No nos está ayudando mucho. Muy oscuro. Por eso tenemos flash. Ahí está mi querida Diana, tirando, tirando. Véanla. Ya se nos va a venir el agua. Estamos tratando de resolver antes de que eso pase. Frentes fríos, más el cambio climático nos está matando a todos. Vamos corriendo. No sería, no sería un video mío o una sesión de fotos o algo mío si no tuviera contratiempos. Así que el agua nos está matando. Ustedes no tienen idea lo complicado que fue hacer esta foto. No pude mostrárselos, pero estábamos en una posición rarísima. Parecíamos la gente que... Las doñas que hablaron tamarindo haciendo feo. Se nos vino ya ahora sí el agua un montón. Vean la cámara llena de gotas. Y vamos para la radio entonces a hacer la entrevista y otras fotos más, yo creo. Vean la cámara. Pero entonces por haber avisado antes para grabar eso. Tenemos una nueva anécdota, ¿ok? Una anécdota de Diana. ¿Qué pasó Diana? Cuéntenos. Hace como unos, ¿qué puede ser? Cinco años. Cinco años. Entonces eso de que antes se podía como llegar y llamar para participar en que se ganó un disco. Yo me gané el disco de Jet Y. Y lo vine a recoger acá. Y él, él fue el que me atendió. Hasta ahora lo conozco, pero ese es el recuerdo que tengo. ¿Ahora tienes el disco? Todavía tengo el disco. Anécdotas chicos. Bueno chicos, ha llegado el día. Martes 9 de enero. Ya se publicó el artículo en La Nación, en la revista Viva. Y he venido a comprarlo. Voy a comprar varias copias. Porque uno siempre tiene que tener varias. Porque si algo le pasa a una. Si un gato, qué sé yo, se la rompe. No sé, si te la agota la muchacha que se la limpieza. No sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces siempre hay que comprar más copias. Cuando uno sale en alguna publicación para tener siempre. Y además quiero mostrarles cómo salió obviamente. Entonces, ya lo muestro. Buenas. Bueno chicos, ahora sí. Momento de la verdad. Vamos a mostrar la portada de la viva. Probablemente si están viendo esto miércoles ya lo vieron. Entonces no es como la gran sorpresa. Detalle. Este parque de Pinares es uno de mis favoritos. Es muy bonito. Muy amplio. Y le han hecho unas renovaciones muy toanes. Pero yo le haría una más. Ponganle más mesas. Solo hay dos. Entonces no había donde sentarme porque están ocupadas. Fuera de eso, es un chuzo. Tiene banquitas. Sección para perros. Aquí tenemos a Spanky. Hola Spanky, ¿cómo estás? Cuénteme. Ajá, ¿y qué más? Tiene parte para hacer ejercicio. Tiene parte para niños. Una belleza de parque. Parque de Pinares. Dense la vueltita. Ok, chicos. Quiero mostrarles esto. Para mí les voy a ser muy, muy honesto. Se los juro que no me lo esperaba. O sea, cuando me llamaron de nación y Manuel me dijo, hey, queremos hacer un artículo, una notita sobre vos. Yo, hey, que tuanis. Claro, pura vida. Yo feliz. Jamás me esperé. Esto. La freaking portada de la viva. No me la esperaba. Probablemente no me la esperaba. Yo creí que iba a ser una notita como por ahí, un cuarto de página o una cosa así. Pero portada. Demasiado tuanis. Demasiada buena nota. Me siento muy, muy alegre de ver esto. Porque jamás me hubiera imaginado en año y cuatro meses que tiene este canal pues que los contenidos fueran a ser eco de una manera en que fueran a llegar así y a exponerse más. Y ojalá que esto también ayude a que más gente conozca el canal. Todo ha sido hasta el momento trabajo de hormiga. Poco a poco. Trabajando con constancia, con paciencia. Y nada, esperando. Y así han ido surgiendo oportunidades cada vez más, cada vez más para que el canal crezca, para hacer más cosas, más proyectos y conectar con más gente. En realidad, eso es lo que a mí me interesa más, conectarme con las personas, que todos podamos aprender, crecer, hacer una diferencia en el mundo. Esto es como lo que yo quiero hacer con este canal y siempre he querido desde el primer clip. Era como la motivación cambiar de perspectiva un poco. Pensar en tener un poco de empatía y ponerse en los zapatos de los demás. Mucho de eso es lo que quiero y he querido hacer en este canal. Entonces, pues nada, esto para mí es como una muy, muy grande motivación para seguir adelante. Sinceramente, me motiva un montón para seguir trabajando muy, muy fuerte. Y ojalá que esto también les motive a ustedes también. Mi motivación es esta. Estamos empezando el año todavía. Sin embargo, ya cuando empieza a arrancar enero, cuando empiezan a haber presas otra vez, compromisos, trabajos, se nos empiezan a olvidar los propósitos o los sueños que teníamos. Mi mensaje es este. No los olviden. No los olviden. Sigan con sus sueños, con sus metas, con sus propósitos pendientes, enfrente, todo el tiempo para poder perseguirlos. Y van a ver que algún día van a poder alcanzarlos. Gracias por ver este video. Porfes, si no lo han hecho antes, suscríbanse a este canal para videos nuevos todas las semanas. Y, por supuesto, den like, comenten y compartan eso con sus compas. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Gracias.